muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal cazalogros soy el sephirox y hoy vamos a ver otro jueguecito de the games que muchísimas gracias por facilitarnos el código vamos a ver the jumping ice cream así que vamos al lío ya sabéis cómo va le damos al start le damos a la equidad hemos pulsado la equis en menos de tres minutos más o menos por menos de tres brillos vamos a conseguir otro platino latinos como siempre los de the games platino por menos de tres euros y más o menos en tres minutos de jumping los jumping turbo son mucho más rápido pero en esta ocasión pues este no es el turbo el turbo vendrá en otro vídeo así que lo que me gusta que ya lo comentado de hecho lo comento casi en todos los vídeos es que los logros o los trofeos te ponen una descripción de de alguna fecha o de algún sitio relevante o de algún dato curioso que es muy interesante saber la verdad no sé si esto lo pondrá o no vamos a ver vamos a ver si este no lo pone hay algunos canteros pero últimamente los últimos jueguecillos se están poniendo datos relevantes de fechas lugares y demás super mega deliciosos vamos a casi casi la mitad del platino en breve perfecto super mega amazing deliciosos no queda nada incluso podemos dejar el mando encima de la mesa y dejar algo que pese encima de la equis y tendremos tranquilamente también el platino porque es que no hay que hacer absolutamente nada y este 12 para un vale llevan 12 12 para un no sé cómo se diría de leche para producir un hubo no imagino de leche de helado perdón es que lo dividen en dos de average number of lift to finish y ahora cuando lleguemos a 350 que ponen a 325 te ponen la segunda parte el país que más consume gelados es usa seguido de australia y noruega el sabor más popular es la vainilla seguido del chocolate el helado de chocolate fue inventado después que el de vainilla curioso el primer helado fue fundado en 1665 la media de comida de helado son 45,8 pint no sé qué es pint si lo ves chocolate es el más popular de los helados dentro de los toppings y ahora el helado más grande es de nueve pies y ahora probablemente estaremos hambriento o estoy con muchas ganas de refrescarme así que muchísimas gracias a todos si os ha gustado que les deis a like que compartáis que os suscribáis que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós 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 adiós